Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar y los números están en pantalla para que usted ahora mismo entre en contacto con los opinadores. Dele para acá, dele para acá que estamos ready. Mire, en el día de ayer hubo un motín en el centro vacacional de Jaina. Aunque Lee Ballester, luego de que llegó ahí, trató de desdibujar lo que estaba sucediendo, todo el mundo sabe que hubo un motín. Los haitianos se amotinaron, se pusieron brutos. Dicen ellos que por el hacinamiento y el maltrato en las deportaciones. ¿Saben qué? Ese es un centro para la depuración. Son recogidos y llevados ahí a Jaina, depurados y mandados hacia Haití. Lee Ballester, que nosotros creíamos que era un tipo serio, ¿verdad? ¿Serio? ¿Cómo es posible que él le diga a esta sociedad que no hubo un motín, que no pasó nada? Cuando le mandaron el ejército, la policía, la dirección de migración, le mandaron hasta la Marina y la Fuerza Aérea. Ahí entró un vehículo, entraron dos vehículos blindados del ejército. Correcto. Dos vehículos. Que no pasó nada. Ah, no, no pasó nada. ¿Y cómo si no pasa nada? No, no, no pasó nada. ¿Cómo moviliza a tanta gente? No pasó nada. Tanto personal. El que tenía secuestrado al coronel no lo mató. Por eso no pasó nada. Por eso no pasó nada. Tenemos a Lee Ballester. Vamos a ver a Lee Ballester dando declaraciones, señor director. Y el coronel nos informó que había un... Se estaba subiendo el tono de voz en el área donde estaban las personas que están procesados para fines de repatriación. Y estaban remarqueando algunas puertas. Ante esa situación, inmediatamente nosotros activamos el protocolo de actuación que tienen las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración a través de la Directiva de Protección de Instalaciones Críticas. Ese protocolo inmediatamente se notifica a las autoridades correspondientes y esas autoridades, el Ministerio de Defensa, la Dirección de J3 Planes de Operaciones, Comandancia General del Ejército de la República Dominicana, igualmente con su Dirección de Operaciones, igualmente la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y nosotros pues que somos los operadores y gestores de este sistema, también activamos nuestro plan y inmediatamente todo el mundo desplegó refuerzos y capacidades y medios. La situación no hubo nada que lamentar, no hubo, inmediatamente se vio la reacción, pues el tono de voz, parece que los conversatorios que tenían dentro en creol, inmediatamente el personal nuestro que es de gestión de crisis comenzó a conversar, la situación volvió a su normalidad, entonces pudimos activar el protocolo de repatriación correspondiente que estamos llevando a cabo de manera organizada, respetando los derechos humanos. Lee, no me de con la de mí. No lo mataron al coronel, no pasó nada. No nos de con la de mí, no, no pasó nada, fue una discusión en un tono muy alto, en creol. No, mentira. Mentira, ahí, según una fuente de entero crédito, ahí comenzó un rebú desde las 10 de la mañana ayer. Sí. Se amotinaron los haitianos y comenzaron a protestarle y a reclamar y un coronel entró y prácticamente los secuestraron ahí. Cuando el ejército interior y policía y las fuerzas de seguridad del estado se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque le comunicaron, comenzaron a mandar, entraron hasta dos vehículos blindados. Y se hablaba de que habían escapado algunos haitianos de ahí también. ¿Quién se lo inventó eso? No, tú, usted y yo. Lee. Usted y yo. No le hable mentira, este pueblo, este pueblo es demasiado sabio. Comenzamos mal y déjeme decirle a Lee antes de que usted tome esa llamada. Oiga bien, director de Migración de la República Dominicana, tapen el maldito hoyo en la frontera. Sigue el hoyo. Sigue el hoyo. Sigue el macuteo. Porque no me diga usted a mí que el Dicrim detuvo una jipeta con 23 haitianos aquí en Maho y detuvo esa jipeta con 23 haitianos en Maho. Oye bien, que no fue en los puestos de chequeo que lo detuvieron. No, ya habían avanzado. No, ya habían pasado casi por todos los puestos. Ya habían avanzado. Era el Dicrim que lo detuvo porque la jipeta iba rozando en el suelo, 23 haitianos montados. Entonces, dígame usted, está la misma mafia funcionando. ¿Usted se entero de que votaron a alguien, trasladaron a algún general, algún cordero? No, no, claro que no. A nadie han trasladado. Eso está igualito en la frontera. Mucho y pluma nomás. ¡Hola! ¡Hola! Muy buenas tardes, Héctor Cáceres, Conciencia y Lógica. Tira pa'lante, Héctor. Oye bien lo que te voy a decir a ti, me invito. Dímelo. ¿Tú crees que tenga la paciencia? Ayer lo quedamos en Plusvalía. Para yo demostrarte quién es que sabe. Ajá. La tierra no cuesta 10 pesos. No. Pero el americano negocia contigo a la mala y a la fuerza. Negocia. Te presta. Y cuando te presta, devalúa tu moneda para que suba la de él. Entonces, ahí es que se ve lo que tú me llamas Plusvalía. Ahí es que se ve que tú siembras una mata de limón 30 años atrás y el limón cuesta 3 centavos. La misma mata sigue dando limones por 30 años. Es lo mismo. Ahora, el transportarlo de ahí, cuando te encarecen todo, va a tener que subir el limón. Espérate, 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 espérate. El americano, ¿qué es que te presta? Escúzame que esa teoría tuya está muy barata. Estamos hablando de un apartamento que lo compraste. El sector inmobiliario es otra cosa, hermano. Tiene millones de pesos y ahora tú lo tienes pasado en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿En cuánto? Que lo van a revalorizar. ¿Quién es? No, lo mismo. El gobierno. ¡Hola! Buenas tardes, mis amados. Buenas. Hermano. Caramba, ese señor está hablando ahí, hablando de los haitianos, que hablan mentir, que no sirve para mentir. No sirve para mentir. Está hablando mentira tan vulgar, se le ve en el rostro. Antes de que usted dijera que está hablando mentira, de hija de esposa mía, ese señor está hablando mentira. No me cuadra lo que dice. No cuadra. Ese orden, no para nada. Y en otro orden, en otro orden, caramba, qué bonito serían esos dominicanos, desde mi punto de vista, que le hablaron en su cara a Pedro Pacheco, a ese grupo, caramba. Yo quería haber tenido la oportunidad para que ustedes vean cómo un hombre le habla. Ejercicio de democracia plena y de ciudadanía. Pero por felicidad y aspiro a todas esas personas. Y me hubiese gustado, me hubiese gustado que ustedes hubiesen tenido una participación, porque ustedes siempre han sido certeros. A nosotros no nos dejan llegar. Maestro, usted no sabe que a los únicos que aquí se respeten en este país se llaman los opinadores. Ya lo sabe. No tienen miedo en todos los lados. No nos dejan llegar a una sola actividad. Pero tú sabes por qué, José. ¿Por qué? Porque hasta ahora, donde lo he visto a ustedes que les sigo, no he visto que ustedes tengan compromiso más que con la patria. Gracias a Dios. Yo no prometo antipatriota. Entonces, esas señoras que le hablaron ahí, esas mujeres, felicidades, si están escuchando este programa. Diablo, ¿tuviste a la profesora? Aquí hay dominicanos. También, todos. Aquí hay dominicanos. Esa maldita ley, si la pasan, aquí se va a pelear. Y yo soy uno que estoy dispuesto a salir a la calle, a defender mi país, mi patria. Que no es de un grupito, que habrá que decirselo. A Alfredo Pacheco y a todos, al presidente, que este país, este es todo dominicano. No es un grupo que va a tomar decisiones por mi casa, que tantos sacrificios me han costado. Mentira de ellos, coño, que está bueno para que sigan estafando este país. Esos malditos. Feliz tarde. Gracias. ¿Ustedes votaron por los empresarios? No. No. ¡Hola! ¿Por qué usted no sabe si votó por ellos? Gobierno de empresarios, de popis. ¿Usted no sabe si votó por otro? ¡Habla! ¡Hola! Sí, buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Buenas, adelante, hermano. Alebrecate. Sí, jueves, domingo. ¿Qué adelante, Santo Domingo? Adelante, hermano. Sí. Señores, miren, ese señor Luis Fallester, eso ya vio su historia en el Instituto Catrense. Ese tipo es muy sinvergüenza, adelante. Ajá. Luis Fallester, gracias. Gracias a ti, hermano. Pero debes que me he dado más detalles. ¿Por qué te explicamos? Verdad, ponerlo en contexto, sobre la base de qué tú dices eso. Viola. ¿Cómo hacemos nosotros? ¡Hola! ¡Hola, Villa Amelia! ¡Adelante, Villa! ¿Oyeron ustedes sus testimonios que dieron de Miragol Timoz y los 57 millones de pesos? O sea, no sirve, coño. Déjame hablar despacio para que entienda. ¿Oyeron de los que va a hacer 50, cuántos millones, porque dijiste, 50 y pico de... Bartolomé Pujar, 55 millones en alquiler y remodelación de un local. Pero yo te voy a decir de aquí, de Santo Domingo Norte, ¿quiere que te ve la cantidad de un local alquilado en 400 mil pesos? ¿Qué local es ese? ¿Se da la plaza entera? ¿Pero eso es para qué? Te estoy diciendo del ayuntamiento. El ayuntamiento alquiló. 400 mil pesos que dijo la diputada, ni me acuerdo el nombre de la diputada, que dijo que de chanza que Villanueva entero no vale 400 mil pesos. ¡Qué diablo! ¡Hablando! ¡Ah, por lo tuyo no cuesta nada ahí, Villa! Mira lo que se ve lo que se ha dicho. Ahora, estoy con la reforma. ¿En qué sentido? Con todo lo que se vio ayer, y todo lo que se está diciendo. Vamos todos a salir a la calle, que para todo esto, el 27... ¡Sigan votando ustedes por su presidente empresario! ¿Y él votó por esa gente? ¡Hola! ¿Esto votó por eso? ¡Hola! ¡Saludos a los opinadores! ¡Habla! ¡Habla fuerte! ¡Estamos aquí desde Santiago, cansados y altos! ¡Yo ahora con...! ¡Ay, pero con ese ánimo que tú entraste, hermano mío! ¡Con esa anemia que tú entraste ahí! ¡Dime tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante, hermano! Me quieren meter reforma fiscal a mí, a los pobres, y entonces la relación fiscal está rondando los 800 millones de... Sí, pero no venga con la misma teoría de los PLD y la gente de Leonel Fernández. Ustedes duraron 20 años ahí y no eficientizaron esa vaina. No vengan ahora a decir al PRM, que tiene dos o tres días gobernando, que pueda hacer lo que ustedes no hicieron en 20 años. Eficientizar el cobro del ITEBI está para todo, eso es verdad. Pero eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Y el problema que tenemos es acuciante, perentorio inmediato. El gasto, tenemos que reivindicionarlo, porque nosotros están gastando y nosotros están robando el cuarto, entonces, ¿para qué vamos a pagar más impuestos? ¿Vámonos a pelear por la calle? Arranca. Dime, allá afuera, llámanos. Coge para acá, aquí estoy esperando. ¡Hola! ¡Adelante! Hermano, hermano. Ahora en Luis. Allá donde tú vives, tú no pagas. Claro. Sí, yo pago. Y entonces. No lo han aumentado, eso es una propuesta. Aquí no han aumentado nada todavía. Es una propuesta. ¡Hola! Aquí no hay nada seguro con eso. José David. ¡Buenas! No, porque ese es el escenario de los diputados y senadores. Es la asamblea. Es un poder aparte. Pero me había gustado que el presidente ya estaba ahí también, porque también quiere su chica también. De manera institucional, son dos poderes independientes. Y ya. Quien toma la decisión de aprobar o no, esa propuesta hecha por el Ejecutivo, son los diputados. Simple y sencillamente, son los diputados y senadores. ¡Hola! ¡Buenos saludos, hermano! Hola, David. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. Estás al aire, hermano. Tira para adelante. Ah, bueno. Fíjate, David, una cosa. Yo tengo 70 años. Yo compré mi casa y la pagué en 20 años. Ya. Ya yo estoy presente y retirado. Si esa reforma viene, entonces yo tendré... Tú no vas a pagar. ¡Ey, ey, ey! Espérate. Para dejemos eso ahí, tú no vas a pagar, porque de 65 años hacia arriba están exonerados de pago de impuestos. Tú no vas a pagar. Si es tu casa... Es tu casa, ¿verdad esa? Es mi casa, claro que sí. No, porque tú no vas a pagar. Donde vive con la familia, tú no pagas. Tú estás exonerado. Ah, bueno. No, porque ya yo estaba limpiando todas las cosas. No, 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 no. Hay una excepción muy clara en la ley, hermano. Sí, de puerto interno. Usted, por encima, una vivienda familiar, óyeme, para una pareja de más de 65 años... No paga. No paga. Eso está claro. Eso es automático. ¡Hola! Hola. Adelante, Castillo. ¿Cómo están ustedes? Óyeme. Bien. ¿Ustedes creen que con el cambio de uniforme de la policía el problema está en uniforme? No está en uniforme. Es de la forma de la policía. ¿Y quién ha dicho que el problema está en uniforme, Castillo? Pero con ese uniforme nuevo que gastaron... Un uniforme nuevo que tiene de maro. ¿Y está mal que le pongan uniforme a la policía? Un uniforme nuevo, un relanzamiento, eso está bien. ¿Cuál es el problema con ese uniforme? Eso no da ni frío ni calor. O sea, ¿qué se nos da uniforme? Eso es el ropaje. Allí, escúchame, escúchame. Mira, mira una cosa que te voy a explicar. Quédate ahí, no te vayas. Ok. El año que viene a la policía hay que mandarle a hacer un uniforme del mismo que tenían. Sí. ¿Qué tú prefieres? ¿Que le cambien el uniforme o le den la misma porquería que tenían? ¿Que le cambien el uniforme? Pues entonces lo mismo... Se lo van a cambiar. Ya se lo van a cambiar. Es eso, eso no es más nada. Ese es un dinero que está ahí presupuestado. Lo que cambia es el color más nada. Para eso, para eso. No fue que se cogió un préstamo para los uniformes. Es que eso no altera el presupuesto ni nada. ¿Entendiste? No fue que se cogió un préstamo. Ni se sacó un dinero ni un presupuesto de manera irregular. Jamás. Eso está presupuestado. Y ya está ahí. Y en vez de ser gris, va a ser azul ahora. Va a ser igualito que el colombiano, pero de otros colores. Y punto. Y punto. Te fuiste. Márcalo de nuevo, que los opinadores están al aire. Jondela y jondela inmediatamente. Se desahoga el pueblo, como dicen en el campo. ¡Hola! ¡Buenas! Buenas, buenas. ¡Adelante! ¡Alebrezcate! José David, dígalo. ¡Ey! ¡Sí! Pero miren, yo vivo 30 años en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos uno no tiene nada. Aquí el carro no es tuyo, la casa no es tuya, la tierra no es tuya. Nada es tuyo. Nada tiene nada. Eso es así. Santo Domingo. Derecho a luz. Aunque uno no lo sabe, y los americanos no lo aceptan, Santo Domingo tenía una libertad. Que yo me acuerdo que ningún tío mío recibió una carta del gobierno cobrándole impuestos. No, 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 ni diciéndole que eso no es tuyo. Teníamos una libertad y la estamos perdiendo. Sí, pero que hermano, el Estado no funciona así. El país necesita que el Estado no es tuya. Nosotros teníamos libertad y la estamos perdiendo. Las armas de fuego cada vez son más difíciles de conseguir. Eso es verdad. Un pueblo desalmado. Que le pregunten a Cuba cómo es un pueblo desalmado. Y a Venezuela. Nosotros aquí, te digo, oye, te ganaste un chele y de ese chele tú tienes que dar al gobierno. Así es, en todas partes. Aquí no hay libertad. Aquí somos esclavos de los Estados Unidos. Y me duele ver que Santo Domingo vaya en esa dirección porque estamos poniendo burro a cuidar hortaliza. ¿Qué hacemos? Igual que en China, ¿le prohibimos a la pareja que tengan hijos? No, 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 no. Porque entonces, si el país no fuera a crecer y se quedara normal, está bien con el presupuesto que tenemos. Tú te quedas con tu casa, tú te quedas con tu tierra. Y los servicios para ese país que crece, crece, crece. Exacto. Y tenemos que pagar lo de nosotros y lo de los haitianos también. Bien, la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Lee Ballester. Y te falta valor. Coge para acá. Que estamos así, Lee. Rebozados. Tim B, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como a ti te faltó valor para decirle al país, en el primer problemita que tuviste, la realidad de lo que pasó. Légale a Mayella ahí en la vega que te están esperando. Se plumió ahí. Oye, se pandió. Se pandió, Lee Ballester. Vamos, vamos a la pausa. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. 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 Gracias.